Jales de viejo Y van patruyendo la ciudad Plebada se hace nombrar Somos los soldados de la gente Y por ellos brincar Pa' quien se quiera topar Balas hay pa' regalar No me hagan perder el tiempo Porque eso no vuelve Bien positivo, saco el colmillo Convoy conmigo pa'l enemigo Que si asesino me hace más fino No soy presa pa' cazar Y a cada rato voy beliqueando Hay anguanatos, voy recordando Cada que salgo tengo a mi lado A mi madre que me dice Voy a bendecir tu nombre Y aunque sé que eres un hombre Los miedos nunca se esconden Y solo pido y te espero Piedad, jamás pediré piedad Le aturo a lo que venga Una vez que entraste olvídate Que haya vuelta pa' atrás Y nos pusimos bien bélicos viejo Verán, el puesto no es fácil, sabrán Que me lo supe ganar Que me lo supe ganar Cuidando los pasos del señor Pa' donde sea que va Puntero rápido apoyo Si hay problemas soluciono Entre claves yo me acoplo La bendición y una globo Que no me sabe fallar Cuando nos toca pelear Le pido a San Judas Que una vez el más me cuide Y van, patriando la ciudad Plebada se hace nombrar Somos los soldados de la gente Y me la paso Bien positivo, saco el colmío Convoy conmigo pa'l enemigo Y que ese asesino me hace más fino No soy presa pa' cazar A cada rato voy beliqueando Ahí en Guanatos voy recordando Cada que salgo tengo a mi lado A mi madre que me dice Voy a bendecir tu nombre Y aunque sé que eres un hombre Los miedos nunca se esconden Y solo pido este bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video.